La ciencia es el futuro, sin ciencia no hay futuro. El espectáculo, el espectáculo de las cuatro. El espectáculo de las cuatro en la fontana del cartelaje. Mira que he visto bandadas de pájaros, pero esto es espectacular. Te ha salido una noticia de esto justamente. Ahora va a caer otro. ¿Qué ha hecho en Siracusa? ¡Hala! ¡Hale! Yo quería hacer un vídeo mono, pero el papá no me va a decir ¡guau! ¡Guau, guau! Este es mejor que el papá. ¡Guau! ¡Uff! ¡Uff! ¡No puedes seguir el tiempo! ¡Uff! Están peleando. ¡Sí! 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 Mi mamá, que estaba en la tienda! ¡Ja! Están como tontos. ¡Ja! ¡Ja! Un espectáculo, un espectáculo. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.